Música 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 ¿Estamos listos? ¡Vamos! 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 Y al fin pensado, en el amor, como quisiera, no creeré, pensado. Ay, 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 si eso tiene nada. Ay, ay, ay. Que me estoy llevando la tristeza, que me estoy perdiendo este dolor, que mi vida ya está casi muerta, va a ganar sin su fiel. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay una tristeza que el desmante en nuestra edad y peligrosa y peligrosa y peligrosa hasta las cincuertas para ganas y su piel ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!